Los Tupetones Adiós amor, no se puede continuar Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar Será mejor, seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto queda atrás Y si me dices que tu amor me esperará Prende la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su vida Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Ya, 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 ya No sufras más Quizás mañana el resto el llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Prende la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su vida Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Que tú me das Que tú me das Que tú me das